En los Reyes de la Fiesta vas a encontrar los conductores más divertidos En los Reyes Aquí en los Reyes de la Fiesta en los Reyes de la Fiesta vas a encontrar a los conductores más divertidos, ¿Tién o no Julio? Porque aquí en Mexicari en Reyes de la Fiesta vas a encontrar los conductores más divertidos ¡Urale! ¡145 locos! Porque aquí en Reyes de la Fiesta vas a encontrar a los conductores más divertidos 145 Local View de Sky a las 7 horas del Distrito Federal ¿Te gusta Roberto Tapia, Jenny Rivera Pablo del Recodo? Aquí podrás encontrar los mejores videos para ti Televisa Mexicali recuerda dos horarios te acuestas con nosotros 11 y media de la noche te levantas con nosotros 5 y media de la mañana en Mexicali los estilos musicales de tu preferencia porque en Televisa Mexicali la fiesta nunca termina ¡Gracias!